Pideme si hay algo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta, voy a escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa luz